Clínica especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipo de última generación. Hospitalización, consultorio de especialistas, sala de acondicionamiento estético. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica especializada Cibeles. Visítanos. Calle Segunda, 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. Clínica especializada Cibeles. Cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipo de última generación. Hospitalización, consultorio de especialistas, sala de acondicionamiento estético. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica especializada Cibeles. Visítanos. Calle Segunda, 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93.